Sean bienvenidos a Rancho Los Agaves Hola familia, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien Yo el día de hoy me encuentro muy, pero muy, pero muy bien ¿Por qué? Pues gracias a Dios otra vez estamos aquí en la playa, aquí en la costa, en esta costa alegre Y el día de hoy nos encontramos aquí en el Melaque Bueno, ahora estamos aquí poquitito al ladito, se llama Jaluco A unos 5 minutos de Melaque, donde ya las he grabado Y el día de hoy les voy a enseñar otras opciones de hospedaje Aquí en cerca de esta costa alegre Para que ustedes vean cuál es la que más les gusta, cuál es la que más les conviene Pero antes de mostrarles esta opción de hospedaje y el lugar Vamos a desayunar primero Y la verdad es que el día de hoy está hermoso, así como me encanta Es un día lluvioso, un día lluvioso aquí en la playa Ni tan lluvioso, está como chispeando nomás rico Y eso hace que la experiencia todavía sea mucho mejor Y aprovechando este frío de la mañana, este llivecita Vamos a ir a desayunar porque tengo muchísima hambre Entonces acompáñenme a desayunar Oigan pues ya llegamos aquí al centro Aquí al centro de Melaque a desayunar Al mercadito, les digo pues son como 5 minutos Pero en serio no saben que bonita mañana, que rica mañana Así con esta lluvia sabrosona Pero la verdad es que desde ayer que llegué allá A donde me estoy quedando ahorita, al rancho No he visto la playa y me urge verla Y aunque tengo mucha hambre, quiero ver la playa Entonces la playa está a 30 segundos del mercadito Y primero les voy a traer a que vean la playa Qué bonito se ve Pero bonito, hermoso, no tiene idea Ojalá subieran aquí Ojalá la cámara pudiera transmitir todos los sonidos Y los olores Para que vean que chula de lugar La verdad que bonito regalo nos dio Dios El de hoy con esta mañana tan bonita, tan amena El mar, la lluvia, la naturaleza Pero bueno, ahora sí a lo que venimos Ya vimos esta playa tan bonita, tan hermosa Qué bueno amanecer Y para terminar de complementar esta Perfecta mañana, esta hermosa mañana Pues ahora sí hay que comer Miren, ya llegamos a desayunar Aquí es el lugar que ya les he mostrado Este mercadito Allá donde se ve aquella camioneta roja Estábamos en la playa Les digo ni 30 segundos Pero ahora ya vamos a pasar aquí Primero vamos por un chocomil Saben que esto es como de ley Y de ahí a ver qué rico para desayunar Algo diferente ¡Suscríbete al canal! oigan pues ya traigo mi chocomil como siempre un excitado chocomil muy bueno y ahora voy a ir a comprar unas carnitas, les voy a enseñar unas carnitas una diferente para desayunar tenía ganas de carnitas y fueron las que me recomendaron que son de las mejores de aquí, vamos a ver si es cierto entonces pues ahora vamos por las carnitas miren amigos ya llegamos aquí a las carnitas ya estamos pidiendo a ver como están y ese lugar se encuentra entre Jaluco que es donde está el rancho y Melaje está como a mitad del camino justo en el entronque de Barra de Navidad miren miren por allá ahí está el entronque hacia Barra de Navidad, por ahí y les digo pues aquí en mitad del camino están estas carnitas vamos a ver que tal están miren amigos ya llegaron las carnitas que hambre tengo no saben como se me antojan y lo más rico de aquí es que lo hacen con tortillas recién hechas muchas gracias miren esa quesadilla que me llegó vean que delicia y aquí le vamos a poner un poquito de carne y que manjar me voy a dar gracias a Dios así que pues provechita y a desayunar tampoco no se les antoja y y y y y y y y y Bueno, pues ya casi está lista esta quesadilla de carnitas, mismo que le hace falta un poco de sal. Está pero bueno, está pero por madre, está muy bueno, muy recomendado, pero sin quesadilla. 10 de 10. Oigan pues, ya vieron que fui a desayunar y la mañana está muy rica, muy a gusto, y cuando llegué a desayunar dije, déjame acoso un ratito, ahorita salgo para grabarlas a ustedes y todo, y que me quedo bien dormido, oiga, está muy a gusto este lugar, muy 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 a gusto, es que en serio que está muy a gusto este lugar, la verdad, me está gustando, está como todo muy muy tranquilo, y es que bueno, ahorita les voy a enseñar el lugar, pero alrededor hay como muchas como huertas de mangos, algo así, ahorita vamos a ir a ver, entonces no es como que haya mucho turismo o algo que haga mucho ruido, está muy a gusto, y más con ese buen desayuno que nos echamos, la lluviecita que está muy rica, muy amena, y que me quedo dormido un ratote, pero bueno, ahora sí ya estamos recargados, alimentados, con mucha pila y energía, entonces pues vamos a levantarnos, y dejen les muestro aquí este lugar, y miren vamos saliendo aquí de la habitación, lo que tenemos luego aquí, para que vean que bonito, y aparte eso nos ayuda a darle sombra, y que no haya tanto calor en la habitación, y es que hay un árbol de mangos hermoso, y tiene bastantes mangos, y ya de buen tamaño, yo creo que el tamaño de mi mano está acá, manguito, se ven muy buenos, me voy a llevar unos cuantos para Guadalajara, miren, de hecho ahorita se cayó uno acá, vean que rico, y les digo están grandes, ven, semejantes mangones, ahorita te lo voy a picar, miren por acá hay más, más maduros, ay que rico, bueno pues ahora sí ya los traje aquí a la entrada de este complejo, aquí en Rancho Los Agaves, y vamos a pasar para que vean lo que tiene, lo que te incluye, cómo está el lugar, miren este es un lugar con un concepto, con una idea un tanto diferente para la zona de aquí, y es lo que me está gustando mucho, trae una idea diferente, pero para mi parecer muy buena, y con unas áreas muy bonitas, con unas áreas de calidad, y lo que tiene este lugar ahorita es que apenas está empezando a crecer más, a desarrollarse más, todavía no está todo a su 100%, ahorita van a ver unas áreas en construcción, pero ya hablé con la gente de aquí, y es que traen un plan muy bueno ese, se ve que va a estar bueno este lugar, y miren por ejemplo de este lado, aquí en esta zona de aquí, van a poner como tipo, como unas habitaciones, como en camiones, como casas rodantes, van a estar muy padres, a las imágenes, y eso que me enseñaron se ve que va a estar muy bonito, de hecho por si la gente de aquí de Rancho Los Agaves me ve, espero que me inviten para cuando yo sea todo terminado, poder venir y enseñárselos y grabárselos para que vean cómo va a quedar, pero pues les digo, esta zona de aquí va a haber unas habitaciones, pues un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados, y más en esta zona de aquí, creo que no hay algo como eso, y es lo que pues le da plus a este lugar miren, ya los traje ahorita aquí a la zona de las huertas de los mangos, no sé si alcanzan a ver, pero hay una reja de aquí para allá, las huertas son muy grandes, pero aquí dejaron como estos pequeños árboles, pues para que sea parte del concepto, y para que, me imagino nosotros agarramos mangos, y yo le traigo pico a los mangos, así que dejen agarro unos, se ve bueno, como esta de acá, se ve, dejen agarro, miren nomás, esta chulada, se ve muy bueno, eh, pero bueno, si no se quieran poner a cortar mangos como yo, o a brincar, pueden fijarse, ya vieron por ejemplo, afuera del cuarto hay un árbol de mangos, y de ahí mangos hay por ahí en el piso, también en el camino ahorita van a ver, y si no, también aquí alrededor hay unos manguitos por ahí, pues que se van cayendo ahora sí que de maduros, y pues pueden ver cuáles están buenos y agarrarlos para que no se pongan a brincar y como changos como yo. Y bien, el lugar ahorita está en esa etapa de construcción, de evolución, si pueden ver como por acá están construyendo, esta parte de la huerta están quitando como los árboles para poder hacer todo este concepto, y el algo también que me gusta mucho de aquí es que se están enfocando, aparte de dar buenos lugares como las habitaciones, que están lugares, pues muy buenas o muy bonitas, o con conceptos diferentes como eso de las casas rodantes, es que están creando espacios públicos, pues muy buenos, de inicio, y aunque me gusta mucho a mí, ya saben, hay espacios públicos muy buenos para tomarte fotos, este, la paleta de colores, las texturas, los cápsules, o como por ejemplo, este árbol que son de mis favoritos, es una ceiba, ya está bastante grande, todavía no llega a lo que tiene que llegar, pero está bastante grande, y crea otro espacio público muy bueno, porque miren, atrás de este árbol, acá en las noches, está ese espacio para hacer unas fogatas, también saben que soy amante de las fogatas, y estos momentos, ya sea entre amigos o familia, esos momentos que crean recuerdos muy buenos, pues aquí es un área para bastantes personas, yo creo que unas, a mínimo unas 15 personas caben bien aquí, y pues ahí ponen su leña, está permitido, de hecho el pastelario está adaptado para eso. No hay nada que corre peligro como de que el fuego se salga de control o del lugar, pues no está todo aquí bien controlado, y pues la verdad está, están muy buenos espacios, ya os digo, se están enfocando en hacer espacios buenos para la gente que esté aquí, miren, y bueno, acá atrás de la ceiba y donde está la fogata, no es decir, que se van a ver de fondo, pues bueno, recalco que tienen construcción, aquí están construyendo otras habitaciones más, ya llegamos aquí a la terraza, la terraza pues también se renta para eventos, o hay gente que a lo mejor tiene un festejo grande, este, una boda y reserva las habitaciones más la terraza, pues todo el complejo pues, la habitación, la terraza, la alberca, y pues usan todo este espacio para ellos, y es esta terraza que es, pues este muy buen tamaño, yo creo que caben muchas personas, y miren aquí detrás de la terraza, está esta parte de aquí, y así muy bonito con los árboles, ahorita que salimos de la habitación, de ahí es donde agarramos el primer mango que estaba caído, pero bueno, aquí están estas habitaciones, ahorita vamos a entrar a ver obviamente la mía, mi vecino de esta cabaña amarilla, hablé con él y me dio chance de grabar su habitación, nada más que vino que quiere darle como una acomodada rápido, espero que haya acabado, y está esta de acá arriba, lo que tiene diferente es que las habitaciones de aquí abajo, son para tres personas, ahorita van a los espacios, pues podrán meter a lo mejor cuatro si son niños, igual ahorita los van a ver adentro, pero los dos son de un tamaño, ya la de arriba puede ser hasta para seis personas, porque la de arriba es una sola habitación todo el espacio, pero ahora sí, ya no les hablo más de la habitación, y mejor de que se las muestro, y ahora vamos para acá, para la habitación. Pues bueno, ahora sí ya entramos a esta área que es como parte de mi área de mi habitación, primero iniciamos con esta terraza, está muy buena, está muy top, y aparte también tiene sus mangos, de aquí pueden agarrar sus mangos si ya están maduros, aquí nos se queda la habitación, dejen prender la luz, pues miren, esta es mi habitación, les digo, si es como una familia, pues aquí puede dormir, no sé, el papá, la mamá, a lo mejor un hijo, y la otra persona puede dormir aquí en esta otra área, que es como la sala, porque ese sillón se acuesta y se hace un sofá cama grande, pero aquí hablando de la habitación, esta es la cama, por acá está el control del ventilador, porque aquí tenemos ventilador más aire acondicionado, obviamente como ya tengo las ventanas o las puertas abiertas, pues tengo apagado el aire para no gastar tanta energía y pues no contaminar tanto, nomás tengo ventilador prendido, pero sí tiene aire acondicionado y da excelente. Por acá hay como, pues un lugar para poner tu ropa, ya tengo mi ropa colgada, unas cobijas y de este lado tenemos el baño, también está muy bonito la verdad, pues aquí está el espejo, aquí estamos nosotros, lavamanos, te incluye jabón, toallas, aquí están las toallas para manos y acá abajo están las toallas para, pues cuando te bañas y la toalla para cuando vayas a la alberca, por acá está el esposado, acá tenemos el papel y pues bueno, yo me bañé, ya usé esta toalla y acá adentro está la regadera, muy bonitos los colores, los dibujos, pero bueno, ahora sí vamos acá afuera de la habitación, les voy a enseñar, ah bueno miren, aquí tiene esta televisión, el lugar tiene internet incluido y aquí está esta televisión y obviamente pues tiene youtube, netflix y pues todas esas cosas muy completas y para acá de este lado tenemos lo que es la sala y la cocina, aquí no hay este área acondicionado, pero nos dejan un ventilador de torre y pues esta es la cocina, de inicio un refri de buen tamaño, vean qué grande está, yo todavía no compro nada, pero aquí hay un refri de buen tamaño, te incluye ya todos estos trastes, cazuelas, tazas, cucharas, te incluye todo eso para que lo uses, la cafetera, viene hasta con nuestro pajo, trapo, su jabón, aquí está la estufa, un microondas y pues cuchara, cuchillos, todo eso, ah miren eso está bien, te incluye sal, pimienta, canela, ahora le está muy completo esto y unas copitas y unos buenos caballitos, a ver si al rato en la fogata utilizamos uno de estos, ya sean las copas de vino o los caballitos de tequila, a ver qué se antoja más en la tarde y pues esta es la cocina, está completa, está de buen tamaño, creo que puedes preparar cosas muy bien y ya para acabar pues aquí hay una mesita, una mesa chica y pues acá una ventana y ahora vamos a ir a grabar la habitación de mi vecino, déjenles toco a ver si ya terminé de limpiarla, esta también tiene una terraza, de hecho creo que más grande, esta tiene un orden diferente, aquí primero está la sala acomodada diferente y luego está la habitación y este sofá, obviamente también se hace sofá cama, aquí tiene esta mesita, el refri, igual su cocina, oigan está muy bonita la habitación, de hecho creo que a la otra voy a pedir esta, está muy bonita, me gustaron los colores y la decoración, vean y se ve como muy fresa, como muy tropical, pero bueno esta es la habitación, aquí también tiene su pantalla, aquí tiene como un ropero diferente que el de allá, este también tiene obviamente su aire acondicionado, más su ventilador, ya de este lado tenemos lo que es el baño, el lavamanos, el jabón que lo incluye, y ya de este lado está la regadera, está de acá, miren y ya conseguí acceso a el de acá arriba, que es el más grande, a ver si es cierto que tan grande está, no, si está más grande, a ver de inicio, aquí tenemos esta mesa, y esa es la cocina, miren que amplia está, y pues igual te incluye todos los accesorios de cocina, entonces ahora si vamos para acá, a lo que es la habitación, no, digo si, si está muy amplia, hoy me dijeron que era para seis personas, pero yo veo igual que en las de abajo, ahí pues dos, acaso tres, va la persona que va a verme aquí, y no sé si puedan meter otra cama si las piden, o que alguien se acomode, no sé, en el piso o algo así, porque pues si hay mucho espacio, y por acá tenemos lo que es el baño, su lavamanos, su excusado, y su regadera, miren que colorido piso, eso no lo mencioné, pero en los baños de abajo también te incluye, lo que es el shampoo, acondicionador y el jabón corporal, y pues este es el cuarto, les digo, todas las ventanas tienen para cerrar las cortinas, y que se hagan como esta, que no entra nada de luz, aquí está el área acondicionado, y aquí también tenemos este ventilador de techo, aquí está su televisión, esta tiene internet incluido, solamente para esta habitación, para que llegue buena señal, y pues aquí está la cama, y o sea, para hacerla todavía más amplia, esta tiene una terraza, si salimos por acá, tenemos una terraza, con una hamaca, y como les digo, pues alrededor son como huertas, entonces pues no hay nada de ruido, de hecho si yo no hablo, no se escucha nada, miren, entonces aquí está esta huerta, estas son de plátanos, y por acá, es un pasillo, que da hasta la entrada de acá, es todo este pasillo, vean, entonces si está muy amplio, totalmente está muy amplio, muy grande, nos vemos en el próximo, y miren para la gente que viene aquí a la terraza o a la alberca o aquí al bar estos son sus baños, si hay baños es para ellos no tienen que estarse metiendo a las habitaciones y mojar las habitaciones así, no, esos también tienen su baño miren y de este lado vamos a pasar a esta área de aquí que es donde está como el área de juegos el área de billar me parece vamos a ver que hay por acá miren se ve bien y sigue como con la misma gama de colores con el mismo estilo mexicano me gusta, se ve bien aquí tienen sus ventiladores aunque creo que quedará bien como un aire acondicionado por aquí pero bueno aquí tienen sus ventiladores, una pantallita tienen, así está padre no, eso es como para jugar box, como para pegarle y una mesa de billar ahí están los tacos por acá una mesa de ping pong y una mesa para jugar aquí con las fichas y una mesa de futbolito también por aquí tiene como un refri para que metas, no sé, tus bebidas a la comida tiene su estufa bien y aquí tiene su lavatrases está muy bueno, muy práctico hasta el licuador y todo y aquí para que cocinemos muy a gusto y bueno aprovechando que ahorita está el lugar solo para mí voy a jugar un poco de billar para perfeccionar mi fuego y pues ahorita los veo y y y y y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! O no sé, si del cuarto trajiste tu atún y tus lonches, pues aquí ya te los comes. Por acá, de este lado, tenemos una muy buena parte, una muy buena área que es el bar. De hecho tienen hasta bocina, yo creo que a lo mejor te la pueden prestar ahí con un volumen moderado. Entonces yo creo que si no hay eventos, pues tú puedes aquí usar la tarja para preparar o picar. Y pues también si haces una fiesta o algo, pues aquí ya está la barrita para que hagan sus bebidas muy buenas. Bien, ahora sí vamos a meternos. A ver qué tal está. Está rica, eh. Miren, ya lo que está bien es que de aquí de esos postes para allá, es como un área para niños, como un tipo de chapoteadero. Y ya pues aquí sí está más profundo. Y ya pues de aquí al lado el jacuzzi. Miren, ya lo que está bien. Oigan, pues ya vieron que me metí a la alberca y ya tengo un ratote, tengo como seis horas aquí yo creo. Es que he estado muy, muy a gusto y me ha gustado bastante. La alberca está muy a gusto, no sé si tiene calentador o no, pero desde que metí el agua está caliente. Ahorita pues ya salgo noche y el agua sigue caliente. Algo que recalcar y muy importante es que la alberca ha estado muy limpia. O sea, no he visto como de que se sienta sucia o plantas o algo, ¿no? Y pues compensada con el jacuzzi que ya vieron, ya estoy encantada. Casi, casi creo que voy a dormir aquí. Y les digo más a gusto porque pues hasta la fecha nadie, nadie, literal aquí nadie se molesta. Y es que les digo, alrededor pues son puras huertas. Entonces pues literal aquí nadie te molesta. Estás como tú solo en este paraíso. Y pues les digo, yo creo que voy a dormir aquí. Está muy a gusto. Y miren qué bonito se ve la alberca. No se las había grabado, pero tiene así como unas luces de ambos lados. También aquí en el jacuzzi. Y de hecho tiene como para que prendan de colores. Entonces está muy bonita la alberca, vean. Y sin ruidos, mejor. Y bueno amigos, pues eso fue todo por hoy. La verdad pues yo estos días que estuve aquí me la pasé pues muy cómodo. Me relajé mucho. Yo ahorita quise quedarme estos días más descansando en este lugar, aquí en la alberca. Y la verdad sí me la pasé pues muy a gusto, muy bien. Se me pasaba a decirles el precio de esta habitación de aquí abajo. Estaba, si no me recuerdo, en $80 la habitación por noche. Y les digo, pueden entrar tres o cuatro personas si acaso. Más o menos como unos $1,400 pesos por ahí estaba a la noche. Yo a lo mejor como recomendación les diría que si quieren reservar aquí, nada más pregunten o se fijen si no hay eventos en ese día o en esos días. Por ejemplo, estoy viendo que el día de hoy la terraza se va a rentar. Entonces a lo mejor ahí pues sí habría algo de ruido. Pues por la música y eso. Entonces yo a lo mejor les recomendaría que preguntaran si en esos días no va a haber un evento así grande que a lo mejor les moleste un poco el ruido. Y si no les molesta el ruido o hasta se quieren incluir a la fiesta, pues sin problema se quedan esos días. Y nada más otra cosa para que se ubiquen bien si se quieren quedar aquí. Aquí el lugar no está como a pie de playa. O no hay playas caminando como a cinco minutos y tienen que moverse en coche. Pero lo que sí es que las playas están a cinco minutos, siete minutos en coche, muy cerquitas. Hay muchas playas muy bonitas. Igual voy a seguir grabando por aquí un rato más opciones de hospedaje. Y también voy a hacerles grabando diferentes playas para que vean las playas que hay por aquí cerca. Si vean las opciones que hay si se quedan en este lugar o en otro lugar por aquí de esa zona de la Costa Alegre. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Espero que les sirva. Y nos vemos en el siguiente destino. ¡Gracias!